¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy vamos a hacer un vídeo único, vamos a hablar de los mejores juegos de cartas digitales que existen a día de hoy. ¿Por qué? Porque es una cuestión que últimamente me estáis preguntando muchísimo y porque en estos últimos años han salido multitud de juegos que han venido a hacer competencia a Magic the Gathering o a Magic Arena, la versión digital actual del juego y que realmente todos inevitablemente están inspirados en el juego original de Magic que nació en 1993 de la mano de Richard Garfield, creador del juego de cartas de Magic. Así que he elaborado una tabla, un cálculo de cuál es el mejor juego en base a sus atributos, sus cualidades, virtudes, defectos, etc. Para ello he seleccionado los 7 juegos de cartas online más representativos y de los cuales yo puedo hablar. También es cierto que algún juego de cartas actualmente puede que pudiésemos introducir como Gwent o como Storybook Brawl, pero que no he decidido introducir una lista sencillamente porque no los he jugado o no los he jugado lo suficiente, más que un par de partidas, tutorial y cosas del estilo. Así que he elegido 7 juegos que vamos a entrar a tope con ellos. Entonces vamos a hacer una competición a ver cuál es el mejor de ellos, hablando de sus virtudes y sus defectos. Obviamente Magic Arena está entre ellos, tenemos también Magic Spellslinger, se ha decidido poner el hermano de Magic, el hermano pequeño de Magic porque es el juego recientemente lanzado que entra dentro del universo Magic y creo que, sobre todo aquí en este canal del cual estamos hablando, es el más relevante de todos los juegos, aparte de Magic Arena, que no sea de Magic Arena. Y luego vamos a hablar también de Hearthstone, vamos a hablar de Legends of Runeterra, vamos a hablar de Yu-Gi-Oh! Master Duel y de Pokémon TCG Online. Y por último, de la última novedad que salió precisamente hace unos poquitos días, Marvel Snap, el juego de cartas del universo Marvel inspirado en los cómics de Marvel. Así que, así pues, siete juegos y cada uno de ellos los voy a valorar en cada una de siete categorías. Estas categorías van a ser mecánicas del juego, es decir, lo que es el juego en sí, el gameplay del juego. Vamos a valorarlo de 0 a 10, vamos a valorar también la sencillez, simplicidad, facilidad a la hora de introducirnos, a la hora de jugarlo, a la hora de desarrollar las partidas y todo este tipo de cosas. Vamos a valorar también la velocidad a la que transcurren las partidas, el dinamismo, digamos, la acción que tienen hoy esos juegos, creo que hoy en día todos los juegos estos, todos, tienen versión de dispositivo móvil, versión de PC, estamos en 2022. Creo que la fluidez, la velocidad, el dinamismo es algo crucial y no se puede quedar ningún juego atrás en ese sentido. Luego hablaremos también de la fluidez del propio programa, es decir, cómo funciona. Si los tiempos de carga son rápidos, si tiene bugs, si da problemas, si no da problemas, ese tipo de cosas, ya cómo funciona en sí la propia aplicación, tanto en versión de PC como en versión de dispositivo móvil. Hablaremos también de los diferentes tipos de modo de juego que te puedes encontrar dentro del juego. Es decir, si hay juego clasificatorio, si hay juego amistoso, modos de juego alternativos, versiones especiales, etcétera, 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 del mismo juego dentro de la misma aplicación. Hablaremos también, por supuesto, de los gráficos. Visualmente no me parece nada muy relevante y mucho menos en juegos de cartas, pero bueno, uno de los siete valores en los cuales nos vamos a fijar, pues bueno, será el tema gráfico. Y por último, el diseño artístico visual, que creo que es incluso más importante que el tema gráfico. Diseño artístico visual, no solamente del dibujo que aparece dentro de la carta, sino en general de toda la aplicación, de todo el juego en sí. Es decir, los mapas de los juegos, las pantallas de menú, ese tipo de cosas. También hablaremos del diseño artístico visual que tiene el juego en cada una de esas categorías. Así que, siete juegos, siete categorías y vamos a elaborar un pequeño resumen de cada uno de ellos. Vamos a por ello. Vamos a hablar en primer lugar de Magic Arena. Y al final del vídeo haremos una clasificación con cuál es el mejor, cuál es el segundo, el tercero, el cuarto, cuál es el peor de ellos, en base a estas valoraciones que vamos a dar a continuación. Magic Arena es el juego por el cual todos los que estamos viendo este vídeo, o bueno, la mayoría de los que estamos viendo este vídeo, estamos aquí. Magic Arena es el juego inspirado en Magic the Gathering, el juego de cartas físico, que como decía antes, nació en 1993. Y nació Magic Arena en concreto en 2017, con una beta cerrada, que bueno, luego ya se abrió. Y venía a sustituir a la antigua versión de Magic Digital que había, que es del año 2000, Magic Online, que nunca fue muy buena. De hecho, no la he querido ni meter ni siquiera en estas categorías, porque la verdad es que sería la última en todas prácticamente, salvo en lo primero que os quiero comentar, mecánicas del juego Magic Arena. Para mí, a nivel mecánico, a nivel reglas del juego, a nivel funcionamiento del juego en sí, es perfecto, es sublime. Es cierto que mucha gente se puede quejar de la aleatoriedad de los robos, del maná, las tierras, todo eso, pero creo que precisamente ese tipo de detalles son los que hacen que el juego sea sencillamente casi perfecto y mejor que la mayoría de otros juegos. Profundidad estratégica, variedad, etcétera, etcétera. Así que en cuanto a mecánicas del juego, le doy un 10 total a este Magic Arena. No voy a decir más números, pero solamente quería comenzar diciéndoos que Magic es el mejor juego de cartas que existe a nivel, como digo, mecánicas del juego. Luego ya en las otras categorías ya veremos. Segundo valor que os quería comentar, sencillez. Creo que Magic no es un juego especialmente sencillo, tampoco es de los más complejos o enrevesados que hay, creo que los hay peores en cuanto a juegos de cartas, pero desde luego no es el más fácil ni de aprender de primeras ni de aprender al final. Tiene mucha profundidad estratégica, un gran, digamos, dominio requiere llegar a los niveles más altos, pero al principio tampoco es súper amigable. Velocidad de las partidas. Creo que en ese sentido es seguramente el juego peor parado. De hecho, algunos modos de juego de Magic en general son exageradamente largos. En Magic Arena, pues lógicamente pasa lo mismo porque al final al cabo es Magic y creo que ahí seguramente vaya a perder contra la mayoría de rivales que tiene. Es un juego que no es de 2022, se nota, que no es del siglo XXI, es un juego del siglo XX, es un juego que nació hace casi 30 años ya y estaba pensado, Richard Garfield lo pensó como un juego para que las partidas durasen media hora, una hora, como un juego de rol, ¿de acuerdo? O sea, bueno, un juego de rol puede durar mucho más, ¿vale? Pero ya me entendéis. Él lo veía como una partida de un juego de mesa, de media hora, una hora o algo por el estilo, ¿no? Y fue así como fue creado. Hoy en día, ya sabéis, el dinamismo y la velocidad priman, así que en cuanto a velocidad, Magic Arena o Magic en general, ahí seguramente saldrá perdiendo con el resto de juegos. Fluidez del programa. Magic Arena creo que va bastante bien. Quizás los tiempos de carga no son los mejores entre secciones, ¿no? Cuando cambias de la pantalla de inicio a la pantalla de mazos, de la pantalla de mazos a la pantalla de perfil, bastante lento en ese sentido, a la hora de encontrar partida, los tiempos de carga. No es muy rápido, pero tampoco es de los lentos, ¿eh? La verdad es que hay juegos que funcionan mucho peor en este sentido. La adaptación a dispositivo móvil, porque al principio sale en PC, pues es también bastante digna en ese sentido. Modos de juego de Magic Arena. Sinceramente estoy un poco decepcionado con Magic Arena porque no nos ha dado los modos de juego que siempre hemos pedido, ¿no? Es decir, un modo espectador, no es un modo de juego, pero un modo espectador estaría muy bien para un juego que quiere ser competitivo, que quiere hacer torneos. Modo torneo tampoco estaría mal, que pudieses jugar torneos, que pudieses organizar torneos o participar en ellos. No hay torneos, lo cual también es una cosa un poco extraña. Y no hay un modo historia o un modo como hay en otros juegos, sí que lo hay, y eso es una pasada en otros juegos, ¿no? Así que hay falla bastante en cuanto a modos de juego. Es cierto que puedes jugar Standard, Histórico, Pioneer, Explorador, pero son el mismo juego, ¿entendéis? O sea, quiero decir, cambian las cartas que puedes jugar en cada uno de esos formatos, pero el juego es exactamente igual, ¿entendéis? O sea, no es lo mismo modos de juego que formatos de juego. Sí, Magic Arena tiene 54.200 formatos, tienes Brawl, Brawl Histórico, Standard, además tienes Best of One, es decir, al mejor de una partida, Best of Three, al mejor de tres partidas, pero esos son simplemente formatos, no modos de juego. Entonces, en cuanto a modos de juego, creo que ahí flojea bastante con respecto a la competencia. Gráficos. Bueno, los gráficos de Magic Arena no están mal. Cuando salió la beta cerrada eran espantosos, los mejoraron bastante a nivel gráfico, no solamente... Y aquí no estamos hablando de a nivel artístico, hablo de la calidad gráfica de lo que estamos viendo en pantalla. No son los mejores del mundo, pero bueno, tampoco están tan mal, creo que son decentes y como decía antes, tampoco es lo más relevante, ¿no? Diseño artístico, diseño visual. Obviamente, los diseños, los dibujos de las cartas de Magic, creo que son prácticamente los mejores, por no decir los mejores que cualquier juego de cartas, porque grandes artistas llevan muchos años trabajando en el juego, tienen su propia identidad a nivel artístico, y creo que eso es un gran valor a su favor, pero el resto del juego en sí, las pantallas de menú, mazos, tal, a nivel artístico, a nivel diseño, no son nada llamativas, son un poquito pobres, y los mapas, que al fin y al cabo, el tablero de juego, los mapas, la mesa de juego, tampoco es que sean especialmente buenos si los comparamos con otros de aquí. Así que, bueno, Magic Arena creo que sale bien parado de nuestro ranking, luego veréis al final qué es lo que ocurre, y vamos a hablar a continuación de Magic Spellslingers. Magic Spellslingers salió como una beta cerrada hace dos años y medio, y lo cerraron, y todo el mundo pensó que es que habían cancelado el proyecto, no volvieron a decir ni píos sobre el tema, pero la beta cerrada siguió oculta, secreta, para unos pocos jugadores, que han estado jugándolo durante dos años y medio, y de repente, hace un mes o dos meses, sin aviso, ¡pam!, sacan Magic Spellslingers, de hecho, le cambiaron el nombre, porque al principio se llamaba Valors Rich. Magic Spellslingers creo que está bastante bien, y creo que no le han dado nada de publicidad, y eso podría haber afectado negativamente a la cantidad de jugadores que lo están jugando. Yo creo que el éxito es relativo, o sea, no está mal para Magic Spellslingers, para la poca publicidad que le han dado, y para ser el hermano pequeño, es una especie de Magic simplificado, copiando mucho a Hearthstone de Blizzard, que luego hablaremos de ello. Magic Spellslingers, bueno, está para dispositivos móviles, también está para PC, y en ese sentido está bien. Vamos a hablar de cada una de las categorías. Mecánicas de Magic Spellslingers, me gustan mucho, creo que son muy buenas, de hecho, diría que no son tan perfectas como las de Magic The Gathering, que es el Magic original, pero sí que están mejor que otros juegos, mejor incluso que Hearthstone, obviamente Magic Spellslingers bebe muchísimo de Hearthstone, pero ha hecho algunos pequeños cambios en ese funcionamiento del juego que hace que me guste un poquito más que Hearthstone, solamente os quiero hacer ese pequeño spoiler. Sencillez del juego, obviamente es mucho más sencillo que Magic, porque no hay hechizos instantáneos, conjuros, no hay pila, no puedes jugar nada en el turno del rival, hay esas trampas que son iguales que los secretos de Hearthstone que se lanzan de forma automática. Entonces, en ese cuanto a Sencillez, muy bien, es Magic Spellslingers. En cuanto a velocidad de las partidas, tampoco es ninguna maravilla, ¿por qué? Primero porque creo que parte también es del programa, sinceramente, pero las animaciones de las cartas, las partidas se alargan a veces demasiado, porque las... como que hay pocas cartas a veces en mano y enseguida se vacían, y al final se quedan a veces las partidas un poco estancadas y se alargan más de la cuenta, no es el mejor juego en cuanto a velocidad. Ahí falla bastante para ser un juego orientado a dispositivos móviles y sobre todo un juego del 2022 o del 2020, ¿no? Fluidez del programa, creo que es donde más flojea Magic Spellslingers más fatal. O sea, es decir, los tiempos de carga entre pantallas, entre partidas, entre cambios de ventanas, son larguísimos, además funciona muy lento las animaciones que os decía, tanto en la versión de PC como en la versión de dispositivos móviles. Fluidez del programa, creo que es donde más falla. Y luego, en modos de juego, también falla bastante, porque sencillamente en modos de juego no hay un modo historia. Modo historia, simplemente aunque sean retos o partidas o no hay un modo historia. Sí que hay unos eventos puntuales cada cierto tiempo con una pequeñísima modificación del modo de juego, al igual que también lo hay en Magic Arena, que no lo he comentado, pero son muy pequeñas variaciones, son aleatorias cada semana o cada mes, sacan una o dos o lo que sea y no es como un modo de juego, no son modos de juego estables o fijos. Solamente hay modo rankeado y modo no rankeado, básicamente. No hay torneos, no hay draft, el tema de seleccionar cartas y montar un mazo aleatorio con cartas aleatorias, mejor dicho. No hay formas de organizar esos, como digo, torneos o modos de juego especiales. Entonces, modos de juego también bastante flojito en ese sentido. A nivel gráfico, parece un juego de hace 20 años, en esa categoría también pierde bastante. Y en cuanto a diseño artístico-visual, me gusta mucho, muy coqueto, muy entre Hearthstone, Leys and Runeterra, quizás a nivel gráfico es bastante mejorable, como decía, pero a nivel artístico me gusta, me gusta. Aunque los gráficos sean un poquito antiguos, como de hace 20 años, los dibujitos que aparecen en las cartas son muy coquetos, los mapas, las pantallas de carga, los personajes que salen en las pantallas de carga son muy graciosos, estilo cartoon, estilo... parece Toy Story 1, la verdad, o sea, los gráficos son Toy Story 2, venga va, Toy Story 2, un poquito pobres, como hace 20 años, pero creo que son decentes a nivel diseño artístico-visual. No sale mal parado este Magic Spellslingers, luego veremos en qué puesto queda al final. Hablemos ahora de Hearthstone, el gran rival. Hearthstone tiene ya un montón de años, ¿de qué año es Hearthstone? Tiene ya 7 u 8 años, por lo menos. Parece que fue ayer cuando salió el juego de Blizzard. Blizzard es una de las empresas de videojuegos más importantes, no del mundo, sino de la historia de los videojuegos, porque ha asentado de algunos modos de juego, de algunos... No me sale la palabra. Bueno, de algunos juegos que antes no existían y que ellos han creado o que han llevado a un nuevo nivel, ¿no? Hablemos de Diablo, Warcraft, Starcraft, es decir, el MMORPG, o sea, los MMO los inventaron ellos básicamente con... Bueno, es que no han inventado nada. Realmente, ni los ARPGs, ni los RPGs, ni los MMOs, ni ninguno de los juegos que emblema de Blizzard los inventaron ellos, porque es muy difícil inventar un juego, o sea, un tipo de juego, pero sí que es cierto que los llevaron a un nuevo nivel, Diablo, Starcraft, Warcraft, World of Warcraft, y cuando dijeron que sacaban Hearthstone, nadie le dio demasiada importancia, todo el mundo pensó, pero ¿qué hacen esto? ¿Están locos? Dijeron además que era un equipo pequeñísimo de gente, como 6 o 7 personas. En Hearthstone, un juego de cartas, nadie le dio valor y se puede decir seguramente que Hearthstone sea el juego de cartas más jugado del mundo, seguro a nivel PC y móvil, a nivel digital, 100% seguro. Por cierto, Hearthstone, de todos los que vamos a hablar, es el único, o casi el único, de los pocos, que no... Bueno, espérate, ya ha cambiado bastante la cosa, pero Hearthstone no tiene versión física, ¿vale? Magic sí que tiene, Magic Arena, Magic Spellslingers, podemos decir que tienen su versión en papel, aunque Magic Spellslingers, propiamente dicho no, es mundo Magic igualmente, y Hearthstone no, Hearthstone nace como un juego exclusivamente digital, no hay cartas físicas, y de hecho no, se puede replicar en físico porque tiene muchos efectos que son 100% aleatorios, exclusivamente digitales, que serían imposibles de replicar en un mazo de cartas físicas. Bueno, pues Hearthstone lo petó, Hearthstone arrasó, y se convirtió en el juego, se ha convertido en el juego más jugado del mundo, a nivel digital 100% seguro, a nivel físico, claro, no podemos comparar porque son universos distintos, vamos a hablar del juego, ¿vale? Hearthstone, a nivel mecánicas, está muy bien, está muy bien, son un poquito pobres, muy inferiores yo creo a Magic, a nivel profundidad estratégica, el tema del factor aleatorio, lógicamente, le da mucha vida a las partidas, porque pueden ocurrir siempre cosas muy distintas, y las hace distintas, eso es importante, pero es muy simplón, muy simplón, muy sencillo, y no me, nunca me ha llamado demasiado la atención, no me ha supuesto un reto intelectual, o al menos un reto atractivo, para mí, al menos para mí, y creo que es la opinión de la mayoría de la gente, Hearthstone está a nivel estratégico, a nivel mecánica del juego, por debajo de Magic, y en eso no hay mucho que hablar, sencillez del juego, obviamente, es un juego mucho más sencillo, más simplificado, está inspirado en Magic, pero cogiendo muchas de sus mecánicas, y simplificándolas, en ese sentido, pues Hearthstone es un juego mucho más amigable, mucho más sencillo, muy parecido a Magic Spellslingers, básicamente, porque si Hearthstone, fue la evolución de Magic Arena, Magic Spellslingers, lo que hizo fue copiar, directamente a Hearthstone, y darle algún toquecito de Magic, ¿vale? Bien, en cuanto a velocidad de las partidas, pues Hearthstone, hace unos años, cuando nació hace 8 años, era una maravilla, era mucho más rápido que Magic, y pensamos, wow, este es el futuro de los juegos de cartas, y se ha quedado atrás, han pasado ya unos años, y Hearthstone tiene unas partidas que alargan bastante, muchos mazos con muchos combos, con muchas, muchas interacciones entre las cartas, que al final provocan que las partidas se dilaten en el tiempo excesivamente, así que en cuanto a velocidad, un poquito mejor que Magic, pero tampoco creemos que, creamos que sea ninguna locura. Fluidez del programa es una maravilla, ¿vale? O sea, lo que he dicho antes, Blizzard no solamente es una de las mejores empresas de videojuegos, a día de hoy, sino que es una de las mejores empresas de videojuegos de la historia, y todos sabíamos que cuando sacaron Hearthstone, pues quizás el juego de cartas no iba a ser tan bueno, pero sabíamos que como videojuego, iba a ser una maravilla, iba a ser bueno, porque lo llevan demostrando muchísimos años, más de 30 años, y efectivamente, a nivel fluidez, el programa es una maravilla, va perfecto, los tiempos de carga son relativamente, no, los tiempos de carga son prácticamente perfectos, muy rápidos, las, en general todo, todo lo que es la fluidez del programa, el funcionamiento, la escasez de bugs, por cierto, en Magic Spellslingers, no sé si lo he dicho, tiene muchísimos bugs todavía, el juego está muy verde, o sea, tienen que corregir muchísimos errores, que se me olvidó decirlo, para Magic Spellslingers, en cambio en Hearthstone, yo diría que no me he encontrado un bug, ¿nunca? ¿Puede ser? Yo diría que nunca, en Magic Arena algunos, en Magic Spellslingers muchísimos, en Hearthstone, yo diría que nunca me he encontrado ningún bug, tampoco he sido un jugador súper intensivo, ¿vale? en Hearthstone, he jugado bastante, pero no muchísimo, no he jugado tanto como a Magic, por ejemplo, pero vamos, el programa va de lujo, va muy bien, es bonito, no lo han cambiado en 8 años, y sigue estando genial, ¿no? Modos de juego, modos de juego, si este vídeo, luego hace 2 años, modos de juego, diría que Hearthstone es el peor de todos, en cuanto a modos de juego, porque no tenía nada, pero es que, o tenía, vamos, tenía modo normal y draft, no tenía, y bueno, tenía modo historia, sí, sí, no he dicho nada, hace 2 años estaba igual de guay, no igual de guay, es que ha mejorado todavía más, de hecho, en cuanto a modos de juego, diría que es el mejor de todos, porque, claro, no recordaba que hace 2 años, aunque no han, es que han sacado en 2 años, muchos modos de juego nuevos de Hearthstone, que le han dado un montón de vida al juego, y, y claro, no recordaba que, que es que ya hace 2 años, antes, también teníamos todos los modos historia que tiene, modo historia de juego contra, contra la máquina, es el mejor de todos en este sentido, en cuanto a modos de juego, modo normal y granqueado, modo draft, vale, como todos más o menos suelen tener, pero es que este tiene, modos historia montones, que puedes jugar, que están muy bien, con cada nueva colección, te sacan otro modo historia pequeñito, son sencillos, pero, pero son un reto, y son divertidos, están genial, y, como digo, los nuevos modos de juego, ya lo han llevado a la limpo total, en este sentido, me gustaría, me gustaría que tuviese, algo así, rollo torneos, un modo espectador, cosas de ese estilo, que le faltan también a Magiguerna, y que Hearthstone debería tener, a nivel gráficos, a nivel gráficos es perfecto, se ha quedado, como digo, un poco anticuado, porque lleva muchos años, sin renovar visualmente, gráficamente, mejor dicho el juego, pero a nivel gráficos, está bastante, bastante bien, incluso mejor que Magic Arena, a pesar de ser un juego muy anterior, mucho más antiguo, y en cuanto al diseño artístico visual, me parece sublime, también me parece que es una maravilla, a nivel artístico visual, porque, en el diseño artístico visual, también incluye el sonido, por cierto, lógicamente, pues es un diseño artístico, no visual, pero sí que es artístico, a nivel música, a nivel sonido, de efectos, es precioso oírlo, es precioso verlo, según se enciende, y según abres el juego, y oyes las frases que te dicen los personajes, o oyes el comienzo, ves la primera imagen, ya te sientes, como si estuvieses dentro de la taberna, sentado ahí, a la hoguera, a la lumbre, calentándote las manos, en esa taberna imaginaria de Hearthstone, la verdad es que te mete en el, yo diría el único juego de cartas, que consigue imbuirte, en la propia esencia, del universo que tratan de crear, o sea que ahí Hearthstone es una maravilla en ese sentido, vamos a hablar ahora de Legends of Runeterra, Legends of Runeterra es el juego de cartas inspirado en League of Legends, el juego de Riot, League of Legends es desde hace unos 10 o 12 años, pues el juego más jugado del mundo, no sé si ha llegado a tener 100 millones de jugadores activos, decían, o sea una cosa absurda, loquísima, ¿no? Y es el juego que de PC, más, con más ingresos, que más ingresos genera, a pesar de ser un juego gratuito, ¿no? Es irónico, y que no es pay to win, y que no es pay to fast, bueno, pay to fast puede ser un poquito si acaso, pero que puedes estar 10 años jugando a Legends of League of Legends, sin haber metido un céntimo en el juego, y tener todos los personajes, y tener todo lo mismo que el que haya metido dinero, realmente League of Legends era el juego referencia, y cuando Riot, que sabe hacer videojuegos, lo han demostrado ya varias veces, anunció Legends of Runeterra, nos dijimos, bueno, ya verás, otro nuevo Hearthstone que va a dilapidar Magic Arena, lo va a hundir, ¿no? Y no ha sido así, la verdad es que Legends of Runeterra ha sido un fracaso absoluto a nivel comercial, a nivel comercial lo juega muy poca gente, y no han conseguido que cale, a pesar de tener una base de jugadores gigante, de 100 millones de jugadores, a pesar de tener detrás una empresa buenísima, ahora voy a comentar los problemas y las virtudes que puede tener Legends of Runeterra, el juego de cartas de League of Legends, ¿no? Basado en el universo que creó Riot. Bueno, mecánicas del juego, es, para mí, lo peor que tiene el juego, lo han enrevesado, lo han complicado, han intentado hacer una mezcla entre Hearthstone, esa sencillez del juego, de cómo se juegan las cartas, las criaturas, y cómo interactúan, ese tipo de cosas, y el maná, que no tienen maná, es como en Hearthstone o lo que sea, pero luego, han intentado meterle también un poquito de profundidad, estrategia como Magic, pues con esos hechizos instantáneos, conjuros, velocidades de hechizos, y además, le han dado otro plus extra, hay dificultad que es con la mecánica de los turnos, de cómo funcionan los turnos del jugador activo, jugador no activo, jugador que pueda atacar, jugador que no pueda atacar, aunque esté en su turno y ese tipo de cosas, y al final, para mi gusto, además hay cartas que tienen transformaciones, y no una, sino dos o tres, y al final, bueno, sino una, hasta dos transformaciones, ¿no? a tres formas distintas, dos transformaciones, como si fuesen en plan Pokémon esto, y al final, yo creo que las mecánicas del juego, son lo que menos se ha enganchado, han intentado, hacerlo sencillo por un lado, y complejo por otro, y al final han fracasado, haciendo un mejunje, una cosa extraña, que no acaba de cuajar, y para mi, es lo peor que tiene Legends of Runeterra, y es lo que menos atractivo, me ha resultado desde el primer momento, ¿no? Las mecánicas del juego, el sistema de reglas, el sistema de turnos, el sistema de cartas, de velocidad de cartas, y todo ese tipo de cosas, complejo, feo, y creo que ha echado a muchísima gente para atrás, pensemos que, los jugadores de League of Legends, nunca habían jugado un juego de cartas, la mayoría de ellos, les sacas un juego de cartas, de su juego favorito, y ese juego de cartas, no lo entienden, ¿y qué pasa? Pues que no lo juegan, el resto de jugadores, ya jugamos a Magic, o a Hearthstone, y Legends of Runeterra, es como una versión peor, de esos juegos, de Hearthstone, o de Magic Arena, ¿no? Así que, por eso, ese es el fracaso de Legends of Runeterra, básicamente, en cuanto a la sencillez, pues lo mismo, si las mecánicas del juego, no funcionan, la sencillez, os he dicho, ya hablo de adelantado, que tampoco las tiene, tampoco la tiene, la sencillez ni la simplicidad, es un juego innecesariamente complejo, innecesariamente enrevesado, para intentar aparentar, una profundidad que realmente no tiene, ¿no? Entonces, al final, velocidad de las partidas, nada, al mismo nivel, al mismo nivel que Hearthstone, o Magic Arena, o incluso peor, en algunos sentidos, no es especialmente más rápido, ni nada por el estilo, fluidez del programa, es una maravilla, lógicamente ya he dicho, Riot sabe hacer videojuegos, y lo han hecho muy bien, y el juego, en lo que sé, la aplicación, el programa va perfecto, el tiempo que he estado jugando, hace tiempo que no juego, pero sí jugué un par de meses, muy intensamente, yo no recuerdo prácticamente, ningún bug, el juego va muy bien, pantallas de carga lentas, los menús, muy rápidos, fluidos, va perfecto, ¿no? Modos de juego, en cuanto a modos de juego, un poquillo, vamos a decir, intermedio, entre lo que sería, entre lo que sería Magic Spellslingers, y Hearthstone, ¿vale? Un nivel así intermedio, yo creo que le faltan más modos de juego, y creo que está un poco pobre, en ese sentido, vamos a hablar de gráficos, a nivel gráfico es perfecto, de hecho yo diría que es de los mejores, a nivel gráfico, como digo, Rito sabe hacer los videojuegos, y lo han hecho muy bien, a pesar de ser un juego, yo diría exigente gráficamente, para el ordenador, o para el dispositivo móvil, porque ya digo, todos los juegos tienen versión de PC, versión de dispositivo móvil, va súper fluido, va muy bien en cualquier tipo de dispositivo, al menos las pruebas que yo he realizado, y a nivel diseño artístico y visual, creo que es su mayor fortaleza, es precioso, es precioso, está muy cuidado, tienen ellos ya creado su propio universo, y lo han trasladado a la perfección, además es que, ya lo sabéis, o sea, League of Legends es un juego que siempre está en constante mejora visual, la serie de televisión fue una maravilla, a nivel visual, espectacular en todos los sentidos, la serie, por cierto, si no la habéis visto, la recomiendo, y a un juego, pues igual, al mismo nivel, artístico a nivel, cartas espectacular, los mapas bonitos, las posibilidades de skins o cosméticos en las cartas, tableros, las mascotas, ese tipo de cosas, perfecto, un 10 en ese sentido. Vamos a pasar ahora a Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! es otro de los juegos más antiguos de cartas, es de finales de los 90, y de hecho Yu-Gi-Oh! es el segundo juego de cartas físico más jugado del mundo, está por delante de Magic, Magic es el tercero, del primero hablaremos después, o sea, Yu-Gi-Oh! es mucho más grande que Magic, por si no lo sabíais, que lo he dicho alguna vez, porque la gente está muy confundida, porque a veces en... gente de Magic nos intenta como hacer creer que tienen el juego más grande del mundo, lo que sea, y ni mucho menos, o sea, no es el juego más grande del mundo, ni el más jugado, ni el más vendido, ni nada por el estilo. Tiene por delante como mínimo a Yu-Gi-Oh! y a otro juego más, del cual hablaremos después. Yu-Gi-Oh! lógicamente tuvo un impulso gigante por la serie de anime de televisión, que es por lo que mucha gente lo conocerá, y por lo que mucha gente empezó a jugarlo, ¿no? y Yu-Gi-Oh! es un juego que ha evolucionado mucho con los años, y bueno, vamos a hablar del juego, ¿vale? Vamos a hablar concretamente de Yu-Gi-Oh! Master Duel, porque Yu-Gi-Oh! ha tenido varias versiones digitales, al igual que Magic, tuvo Magic Online, y luego Magic Arena, versiones digitales online, quiero decir, ¿vale? Bueno, pues este Yu-Gi-Oh! Master Duel es el último que han lanzado, así que vamos a hablar de esa versión, de la última, de la más moderna, que es la que yo he jugado además, ¿no? Bien, primero, mecánicas del juego. Me parece un juego que está bien a nivel mecánico, sencillo de jugar, ¿vale? Ya os adelanto que la sencillez está bien, ¿vale? Mecánicas del juego me gusta, me parece que es un poquito distinto a otros juegos de cartas, y eso le da un plus, le da un extra, sin fallar, como Legends of Runeterra, Legends of Runeterra es un poco distinto, pero falla. En cambio Yu-Gi-Oh! sí que acierta, y bueno, pues son las mecánicas de los 90, ¿no? Más o menos, y me gusta, me parece que está bastante bien, a la vez que el juego es bastante sencillo, ya diréis, pero si es complejísimo, si no hay quien se entere. Vale, no confundamos las mecánicas, las reglas de cómo funciona una partida, del gameplay, con lo que dice el texto de las cartas. Yu-Gi-Oh! es un desastre en cuanto a textos de las cartas, textos larguísimos, enrevesadísimos, complejísimos, bueno, o sea, pero lo que es el juego en sí, si no fuese por las cartas que han ido sacando con el paso de los años, el juego en sí es perfecto, o sea, está muy bien hecho, está sencillo, es estratégico, tiene profundidad, y además es un poquito distinto al resto, entonces está perfecto en ese sentido, es cierto que luego el tema cartas hace que el juego se complique bastante, y de hecho, creo que el tema de las cartas, de cómo han ido cambiando los textos de las cartas, haciéndolos cada vez más largos, más largos, más largos, ha beneficiado en la siguiente categoría, a Yu-Gi-Oh!, que es en cuanto a la velocidad de las partidas, hay muchas partidas de Yu-Gi-Oh!, lo cual podéis decir que es un defecto, más que una virtud, pero hay muchas partidas de Yu-Gi-Oh!, que se acaban en el primer turno, muchísimas, de hecho, hay mazos de combo que, la partida, juegas tú, y has ganado, y el rival ya no puede hacer nada, ¿vale? Hay muchos OTKs, muchos one turn kill, y muchos combos de turno 1, turno 2, y la partida se acaba muy rápidamente, y creo que, en cuanto a la categoría velocidad, es un plus, está muy bien, es más rápido que Magic Arena, o que Herston, o que Magic Spellslingers, o que Legends of Runeterra, simplemente por ese mero hecho, ¿vale? Y creo que puede ser también un defecto, pero hablando de velocidad, es mucho más rápido, un defecto porque, claro, lo que decía, las mecanicas del juego, pues también quizás, lo que se carga el juego en sí, sea más lo que ponen las cartas, cosa que no he puesto una categoría, de lo que dicen las cartas, porque no me parecía demasiado relevante, tampoco en general, para la mayoría de estos juegos. Fluidez del programa, va muy bien, tiene unos pequeños tiempos de carga, un poquito como los de Magic Arena, pero cambiar de pestaña a pestaña, del menú a los mazos, de los mazos a tal, está bien, el programa además, da bastantes opciones de configuración, da bastantes opciones, a la hora de, por ejemplo, de buscar mazos de otros jugadores, cosas que son detalles, copiar y pegar mazos, ese tipo de cosas, creo que está bastante bien, y el programa creo que va muy bien, y luego, in-game, también va bastante bien, fluido, rápido, tiempos de carga pequeños, es que es muy importante, y fluide el programa bastante bien, en cuanto a Yu-Gi-Oh! modos de juego, en cuanto a modos de juego, el juego si tiene modo historia, pero es un modo historia, barra, tutorial, muy pobre, no es como en Hearthstone, que en Hearthstone te lo pasas bien, jugando los modos historia, estos, contra la máquina, en Yu-Gi-Oh! acaban siendo incluso frustrantes, muchos de ellos, porque son demasiado complejos, demasiado difíciles, con cartas que no has visto nunca, porque el juego, Yu-Gi-Oh! Master Duel, pues tiene 10.000 cartas distintas, y te las dan todas, desde el principio disponibles, y entonces cada partida es un cacao, entonces bueno, está bien, pero luego al final, después de ese modo historia, mal diseñado yo diría, barra, tutorial, modo historia, partidas contra bot, que al final no acaban de funcionar del todo, y luego aparte de eso, solamente tienes partidas normales, así que, en ese sentido, pues me fallan un poquito los modos de juego, gráficos, gráficos es el momento en que sea donde más falla, de hecho, me parece increíble, que lancen un juego en 2022, como Yu-Gi-Oh! Master Duel, y parezca del 2002, o sea, directamente parece, parece el Magic Online, el viejo, el del año 2000, es a ese nivel gráfico, muy pobre, no me ha gustado nada, sí que es cierto, que es un, es más un simulador, es decir, simplemente te pone las cartas delante, y tú las mueves, y ya está, pues como Magic Online, no es un videojuego, Magic Online, por ejemplo, el viejo Magic Online, era un simulador de Magic, decimos, y a nivel simulador, pues es perfecto, pero a nivel videojuego, estéticamente queda muy pobre, y no es lo que estamos buscando, por eso Magic Arena vino, sustituyó a Magic Online, Magic Arena es simulador de Magic, pero también videojuego, ¿no? Pues ahí Yu-Gi-Oh! falla bastante con Master Duel, a nivel gráfico, es muy pobre, ¿no? Y a nivel diseño artístico visual, me gustan las pantallas de carga, me gustan los menús, me gustan relativamente, vamos a decir, los dibujos de las cartas, pero tampoco son ninguna maravilla, un poco, así que bueno, diseño artístico visual, ah, regulero, luego ya veréis todas las, las cifras que las tengo por aquí, vamos a por Pokémon TCG Online, por cierto, Pokémon está a puntito, tiene en beta cerrada, el nuevo Pokémon TCG Live, la nueva versión de Pokémon, va a ser el mismo juego, pero una versión mejorada, pues vamos a decir que el Pokémon TCG Online, pues tiene un montón de años, tendrá por lo menos 15 años, igual que el Magic Online es la versión vieja, pues el Pokémon TCG Online es la versión vieja digital, como un simulador de Pokémon, pero no es un videojuego, está feote, bueno, vamos a hablar un poquito de Pokémon TCG Online, pero teniendo en cuenta, que cualquier día de estos, en unas semanas, unos meses, van a lanzar la versión nueva de Pokémon, que se va a llamar Pokémon Live, el nuevo juego de Pokémon TCG Live, creo que es el nombre completo, el nuevo juego de cartas de Pokémon, que no es nuevo, es el mismo juego de cartas de siempre, pero una versión visualmente renovada, creo que las colecciones que tuvieses en tu Pokémon TCG Online, te las van a trasladar, o sea que realmente es un reskin gráfico, y de un reskin gráfico, meterán modos de juego, meterán mejoras en todos los sentidos, pero siempre a nivel videojuego, a nivel juego va a ser lo mismo, incluso las cartas las vas a conservar. Bueno, pues a nivel mecánicas del juego Pokémon, me gusta, está bien, sencillo, un poquito distinto a otros juegos, fácil de entender, fácil de aprender, etcétera, etcétera, así que mecánicas del juego, yo diría que están bastante bien, profundidad estratégica relativa, no mucho, o sea, no es como Magic, no es como Yu-Gi-Oh!, ¿vale? Pero bueno, parecido, sencillez, sencillez, fácil de aprender, la verdad es que además, el juego la verdad es que tiene unos buenos tutoriales, aparte de que es fácil de aprender, no es tan complejo como Legends of Runeterra, o no es tan complejo como Magic en un principio, así que vamos a decir que este Pokémon TCG Online, muy sencillito de aprender, y a las primeras partidas ya más o menos dominas el juego, ¿no? Velocidad de las partidas, nada, más o menos igual que el resto, quizás un poquito más rápido, que lo que pueda ser Magic o Hearthstone o Magic Spellslingers, o Legends of Runeterra, pero tampoco es ninguna maravilla en cuanto a velocidad, pero mejor que otros. Fluidez del programa, a ver, Pokémon TCG Online va bien, tiempos de carga pequeños, yo he jugado, he jugado poco realmente al Pokémon TCG Online, yo no he encontrado bugs, me pareció que iba bien todo, me pareció, no me sentí frustrado, es que por ejemplo en Magic Spellslingers te sientes frustrado, te tiras un minuto viendo pantallas de carga, termino una partida, le doy a venga va, y hasta que juegas la siguiente han pasado 3 minutos, hasta que empiezas a jugar la siguiente, eso es terrible, el Pokémon TCG Online va bien en cuanto a fluida el programa, el programa está bien, funciona perfectamente. Modos de juego, modos de juego, modo historia y modo normal, poco más, entonces realmente no me parece ninguna maravilla, salvo que hayan cambiado algo recientemente que no me suena, porque llevo un tiempo sin jugar, hace tiempo que no he jugado al Pokémon TCG Online, pero si hubiesen metido algún modo de juego distinto, o nuevo o algo, espero que me habría enterado, a nivel gráficos muy pobre, ya digo que es como un juego de hace 20 años, o sea como el Yu-Gi-Oh, o sea muy mal, y a nivel diseño artístico y visual, sinceramente también bastante flojo este Pokémon TCG Online, las dos cosas que van a mejorar con la nueva versión van a ser los gráficos, y el diseño artístico, el diseño artístico es muy malo también de Pokémon TCG Online, primero los dibujos de los Pokémon no son bonitos, seamos objetivos, son cegotes, porque al principio Pokémon fue diseñado como un juego para los niños, para que entonces, claro, visualmente, artísticamente, no tenían que ser ninguna maravilla, eran Pocoyos, eran pues eso, Peppa Pig, o sea, los Pokémon no tenían grandes diseños artísticos, ni lo requerían, ya digo, no es que esté mal, es que no lo requería tampoco el juego, ¿no? y el público objetivo que tenían, hoy en día, la gente que jugamos a Pokémon, tenemos 40 años, claro, porque es como se suele decir, Ese chiste, ese meme que se hace, ¿no? de los jugadores de Call of Duty Modern Warfare, sacas una imagen y es un niño de 8 años, jugadores de Pokémon, Sol y Luna, Pokémon y tal, y salen señores de 40 años, es así, porque empezamos a jugarlo en los 90, y ahora tenemos 40, y los juegos de tiros, ahí, ¡oh! que adulto soy, es un poco eso, ¿no? es el dilema de Peter Pan, los mayores nos queremos sentir jóvenes, los jóvenes se quieren sentir mayores, y al final, el juego de Pokémon que está en principio orientado a niños, lo juegan viejos, como el Pokémon GO y esas cosas, yo la gente que veo jugando al Pokémon GO, o que veía por la calle jugando al Pokémon GO, era gente mayor, en muchas ocasiones, y luego ves a, vas a jugar a, vas a jugar, yo que sé, a juegos de matar, de disparos, de así que parecen muy adultos, muy serios, GTA, y son todo niños de 8 años, es un poco irónico, pero así es la vida, ¿no? Bueno, pues a nivel diseño artístico visual, como digo, es un poco pobre también, los mapas, el juego en sí, y eso es una de las cosas que van a mejorar, seguramente este Pokémon TCG Online, vaya a mejorar bastante, en varias categorías, supongo que en fluidez de programa, mejorará incluso más, modos de juego mejorará todavía más, gráficos mejorará muchísimo, y nivel artístico visual, me imagino que también mejorará bastante, con la versión de Pokémon TCG Live, que cuando lo saquen, por cierto, aquí al canal, lo traeremos, y llegamos al último juego, del que os iba a hablar hoy, que es el que acaba de salir, y estoy muy viciado con él, y muchos de vosotros sé que lo estáis, y es Marvel Snap, el juego de cartas, del universo Marvel, el nuevo juego de cartas, del universo Marvel, porque han tenido varios, a lo largo de la historia, bueno, pues el nuevo, por el que ya han apostado fuerte, y que ha creado una gran comunidad, nada más salir, la verdad es que es un juego, que está bastante bien, vamos a hablar de él un poquito, en todos los sentidos, si no habéis visto, nada de Marvel Snap, tengo un canal secundario, que se llama Beast Gaming, os dejo el enlace, debajo del vídeo, en la descripción, en el cual estoy subiendo vídeos, de Marvel Snap actualmente, si queréis aprender a jugar, ver algún mazo, aprender un poco, cómo funciona y todo eso, o tenéis curiosidad, pasaos por ahí, os dejo el enlace, como digo, debajo del vídeo, en la descripción, y de hecho, en ese segundo canal, juego al resto de juegos, hay vídeos de Magic Spellslingers, de Hearthstone, de Legends of Runeterra, de Yu-Gi-Oh!, de Pokémon, creo que no hay ninguno, pero bueno, todo se andará, y si van saliendo nuevos juegos de cartas, en ese canal secundario Beast Gaming, iré sacando nuevos vídeos, de otros juegos de cartas, ese canal secundario, voy a dejar para otros juegos de cartas, podría meter, diréis, uy, ¿por qué no subes aquí mismo, esos juegos de cartas? Uno de estos juegos, de hecho, en este canal de MagicBlob.tk, hay un vídeo de Yu-Gi-Oh!, por ejemplo, creo que hay algún vídeo también, un vídeo de Legends of Runeterra, otro de Hearthstone, otro de Magic Spellslingers, hay un vídeo, pero solamente como para decir, ojo, que este juego existe, y tal, pero en el canal secundario, es donde vais a encontrar más material, de esos otros juegos, Así que bueno, Marvel Snap, mecánicas del juego, el juego es muy simple, muy sencillo, las mecánicas, no son exageradamente profundas, son, o sea, a nivel mecánico, no es Magic, no tiene nada que ver con Magic, todo se resuelve a la vez, o sea, es decir, el turno de los dos jugadores, se hace simultáneamente, pero, tiene una cosa, tiene dos o tres cosas muy buenas, ¿vale? A nivel mecánico, tiene tres posiciones en la mesa, ¿vale? Tres lugares en los que puedes colocar las cartas, eso le da profundidad estratégica, esas ubicaciones, tienen efectos aleatorios en cada partida, que son distintos en cada partida, así que cada partida es un mundo, da igual el mazo que tú tengas, el mazo es de solo doce cartas, y llevas una copia de cada una de las cartas, empiezas con tres en mano al principio, y cada turno robas una, y son solo seis turnos, es muy corto y muy sencillo en ese sentido, que son cosas de las cuales hablaremos después, Pero quiero deciros que en cuanto a mecánicas del juego, son extremadamente simples, es el juego más sencillo de cartas al que he jugado, pero en su favor voy a decir que, a pesar de ello, es tremendamente profundo, estatíficamente hablando, hay que pensar bastante, es una cosa muy de coco cada partida, y a nivel mecánicas, cada partida es completamente distinta, a la anterior gracias al tema de las ubicaciones aleatorias, y además, la tercera cosa que os iba a decir, tiene un sistema como de apuestas durante la partida, un poco como en el póker, puedes apostar más puntos, o sea, en cada partida de Marvel Snap, te estás jugando unos puntos del ranking, y puedes apostar más puntos, y el rival puede verlo, puede subirlo, o también puede retirarse, y tú te puedes retirar en cualquier momento, y entonces las apuestas, hacen que tengas como un actor añadido, que no es del propio gameplay, pero que también es estratégico, y eso no lo he visto nunca en un juego de cartas, y creo que tiene muchas cosas a su favor, el gameplay, las mecánicas de este juego, a pesar de ser extremadamente sencillo y simple, y ahora la segunda categoría, sencillez, es el juego más sencillo de cartas que he visto nunca, en un minuto has aprendido a jugar, luego sí que es cierto, claro, que entre que las cartas tienen sus propias habilidades, o que las ubicaciones tienen habilidades aleatorias, pues bueno, ahí se puede complicar un poquito, y ya tienes que aprenderte las cosas, o lo que sea, pero a nivel sencillez, en un minuto sabes jugar, no voy a explicar aquí cómo se juega, y dale a otro canal si queréis verlo, velocidad de las partidas, perfecto, 2-3 minutos por partida, ya olvidas de las partidas de 10-15 minutos de Magic, 2 minutos, 3 minutos cada partida en Marvel Snap, puedes jugar un montón de partidas, puedes ir al váter, con el teléfono móvil, pim, pam, pum, y te echas tu partida, perfecto, 2 minutos, 3 minutos, el tiempo ideal, en ese sentido, en una parada de metro, en una parada de tren, entre una parada y una parada, te echas una partida, o incluso dos, en un viaje de autobús, 3 o 4 partidas, a veces Magic Arena no te da tiempo ni a una partida, en un viaje de autobús corto, o de tren corto, en ese sentido está genial, fluidez del programa, el programa va de lujo, por cierto, el Marvel Snap está para móvil, y para PC también, fluidez del programa, el programa, perfecto, o sea, es una maravilla, o sea, va rápido, tiempos de carga lentos, los diferentes secciones del juego están muy claramente definidas, son muy sencillas de encontrar, perfecto en ese sentido, modos de juego, ahora mismo es el peor, a ver, es el upper categoría, lógicamente, Marvel Snap, el juego acaba de salir, y es que no tiene modos de juego, así de sencillo, sí que es cierto, que bueno, que tienes, tienes cada partida, como que es distinta totalmente, por las ubicaciones aleatorias, que lo cambian todo, pero los modos de juego irán aumentando, de hecho, ya lo han anunciado, han anunciado que así por de pronto, van a meter como mínimo un par de modos de juego nuevos en los próximos meses, así que irán aumentando, irán mejorando, pero desde luego, en cuanto a modos de juego, es el peor de todos los juegos de los que estamos hablando, no tiene modo draft, no tiene modo torneo, no tiene modos especiales, no tiene modo historia, en ese sentido está muy verde, es muy pobre, y le vendría muy bien cualquiera de todas esas cosas, el que sí que han anunciado que van a meter, es modo amistoso, que no lo tenía antes, modo para poder jugar con otros amigos, que tampoco lo tiene, y algún modo juego adicional, que ya veremos en qué consiste, porque aún no lo han querido detallar, nivel gráfico, a nivel gráfico, el juego está muy bien, tenemos que pensar que está diseñado, para dispositivos móviles, y también para PC, y eso siempre alastra un poco, pero eso le pasa a todos, a nivel gráfico, el juego está bastante bien, no es maravilloso, pero está bastante bien, y a nivel diseño artístico visual, creo que ahí está su gran fortaleza, el sonido, los efectos de sonido, el sonido, las cartas y sus animaciones, los dibujos de las cartas, y además es que es donde más han volcado su esfuerzo, y se nota, hay unas 200 cartas aproximadamente, en Marvel Snap actualmente, pero cada una de esas cartas, tiene diferentes variantes, con diferentes dibujos, en diferentes estilos, estilo cartoon, estilo clásico, estilo pixel art, estilo tal, al final creo que son más de mil visualizaciones distintas de cada carta, más de mil, y es donde también, eso está genial que lo haya, porque ahí es donde también el juego va a sacar el dinero a la gente, fundamentalmente, con los estilos de cartas visuales, y eso ayuda bastante, además está casi todo volcado a nivel diseño artístico y visual, es cierto que quizás los menús, el game, la mesa de juego y tal, no dicen mucho, pero es que a nivel artístico, la cantidad de dibujos que tiene, y las mejoras, de hecho, en Marvel Snap, las cartas se pueden mejorar, ¿vale? Pero no se pueden mejorar que suben su poder, o lo que sea, como en el Clash Royale, por poner un ejemplo, o en otros juegos de cartas de ese estilo, sino que las mejoras son siempre visuales, así que tú estás jugando para poder mejorar tus cartas, y según las vas mejorando, te dan unos puntos con los cuales vas consiguiendo cartas nuevas, así que simplemente cuanto más juegas, más mejoras tus cartas, cuanto más mejoras tus cartas, más cartas nuevas obtienes, y el dinero, sí que es cierto que es un juego pay to fast, quien mete dinero va a conseguir antes más cartas, pero también es cierto que el juego es prácticamente free to play, en ese sentido, y cualquier jugador free to play acabará teniendo todas las cartas, no en 10 años, sino en un periodo de tiempo relativamente corto, y eso se agradece, así que bueno, a nivel diseño artístico y visual, es el mejor seguramente de todos los juegos que hemos comentado, pero porque se han volcado en esa categoría, sinceramente en el juego, es un juego de verdad que lo han diseñado muy bien, lo han pensado muy bien, y que tiene grandes fortalezas y grandes virtudes, y ahora vamos a ver la tabla con las puntuaciones, y el resumen final con las posiciones de todos estos juegos, ¡pum! aquí lo tenemos, la tabla final de puntuaciones con el valor de 0 a 10, que le he dado a cada uno de los juegos, en cada una de las diferentes categorías, 7 juegos, 7 categorías, y abajo tenéis una barra, una serie de barras, un gráfico de barras, en las cuales podéis ver la puntuación de cada uno de los juegos, vamos a ir directamente a lo que es el ranking final, que podéis ver aquí en la parte de abajo, en primera posición, sumando los puntos, se puntúa sobre, 70 es el máximo, Marvel Snap con 61 puntos, ahí podéis ver, como digo, las categorías y las puntuaciones que he dado en cada una de las categorías, y además también la comparación con el resto de juegos, ¿no? Por cierto, si os ha gustado el vídeo, aún queda un poquito, tenemos que sacar aquí unas conclusiones, dadle me gusta, suscribíos al canal si es que no estáis suscritos, y dadle a la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo, todas las opiniones que veis aquí son opiniones personales subjetivas, ¿vale? No son ni erróneas ni acertadas, son opiniones subjetivas, son mis valoraciones personales, si queréis hacerlas vuestras, podéis hacerlas debajo del vídeo, en los comentarios, leeré vuestros comentarios encantado, a ver qué opináis de cada uno de los juegos, y cuánto más o menos de puntuación le daríais a cada uno de ellos, o si habríais metido algún otro juego, ya digo que los 7 juegos que yo he elegido son los que he jugado, y los que creo también más relevantes, tanto para el canal como para el mundo de los juegos de cartas coleccionables online. Bueno, segunda posición para Hearthstone, Hearthstone al final con 55, 5 puntos que se ha situado en la segunda posición, bastante más, a ver, aquí yo me he llevado sorpresas, porque yo he ido poniendo los puntos de forma subjetiva, de forma personal, a medida que los iba poniendo, pues a decir, a medida que lo iba pensando los iba poniendo, y al final he sumado todo, y me he encontrado con una pequeña sorpresa, no pensé que Hearthstone fuese a ganar, y no pensé que Hearthstone fuese a quedar segundo, y Magic Arena en tercer lugar con 49 puntos, esta segunda parte ya están todos mucho más igualados, cuarta posición para Legends of Runeterra, a pesar de que es un juego que no me ha gustado nada, fijaos, me he sorprendido a mí mismo, a pesar de que Legends of Runeterra es un juego que no me ha gustado nada, y que enseguida descarté como un juego que no me llenaba, ha quedado en cuarta posición con 48 puntos, porque tiene grandes virtudes, el problema es que, las virtudes en las que ha quedado por delante de otros, que son modos de juego, full idea del programa, gráficos, diseño artístico, son precisamente las cuatro categorías que puedes cambiar del juego, la mecánica del juego no se puede cambiar, la sencillez del juego no se puede cambiar, la velocidad del juego no se puede cambiar, las tres primeras son cosas, son propiedades de un juego inalterables, porque son la esencia del propio juego, no puedes cambiar las mecánicas del juego, ¿por qué cambias el juego por completo? habría que empezar de cero, ni la sencillez que va en base a las mecánicas, ni la velocidad que va en base a las mecánicas y la sencillez, entonces, es cierto que Legends of Runeterra está muy fuerte en esas cuatro categorías, pero no va a poder mejorar, entonces, me ha salido en el cuarto lugar, porque está muy bien en ese sentido, pero si los otros juegos mejoran esas cuatro últimas categorías, Legends of Runeterra quedará el último, supongo, ¿no? Quinta posición, Pokémon TG Online con 47 puntos, esta está en la posición que yo esperaba, la verdad, ni arriba ni abajo del todo, porque el juego creo que está bastante bien, pero falla en los cuatro puntos de abajo, vamos a ver qué pasa con el Pokémon TG Live, que van a sacar en los próximos meses, que puede que ponga muy arriba al Pokémon, de hecho, le daré un tiento, así que lo veremos, sexta posición, Magic Spellslingers, mira que le tengo un cariño enorme al Magic Spellslingers, lo estoy jugando muchísimo, ya lo sabéis, y he llegado a estar en el puesto 20 o 30 de Mítico del Mundo, en Magic Spellslingers, he jugado mucho, y me estoy divirtiendo muchísimo con él, me parece que es un juegazo, y me ha sorprendido verlo tan abajo, a pesar de que me gusta tanto, porque siendo objetivo, el juego tiene grandes defectos, pero precisamente son de las cuatro categorías de abajo, que son mejorables, fijaos que en Magic Arena, y en Magic Arena también las cuatro categorías en las que más flojea, son las categorías mejorables, las cuatro de abajo, y eso pasa con algunos otros juegos, que ahora comentaremos, porque en última posición, y me ha sorprendido que Yu-Gi-Oh! Master Duel quede el último, porque lo he disfrutado bastante, el Yu-Gi-Oh! Master Duel, me ha gustado mucho, es un juego que ahora mismo no estoy jugando, porque no puedo jugar a todos, pero me gustaba mucho más que el Alliance of Frontiers, sinceramente, y donde falla mucho, muchos en los cuatro últimos puntos, lo que pasa, ¿cuál es el problema? que no pueden, bueno, esos cuatro puntos, les va a costar mejorarlos, porque es que acaban de lanzar la versión, la última versión del Yu-Gi-Oh!, el Master Duel, es que la han lanzado hace un año, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿lanzar otro nuevo Yu-Gi-Oh! Online, digital, nuevo, ya no van a poder hacer eso, y un cambio a un programa que acabas de desarrollar, es un cambio visual, no se puede hacer de la noche a la mañana, es una cosa que lleva tiempo, y que, una cuestión de inversión de muchísimo dinero, así que no creo que vaya a ocurrir, bueno, pues este es mi resumen, vaya pedazo de vídeo al final, yo pensaba que iba a durar unos 15 o 20 minutos, muy bien, casi 50, genial, es que soy maravilloso, así que, bueno, 45 minutos, así que nada más, aquí termina el vídeo, al cual le he dedicado, pues mucho, mucho rato primero, de darle, de pensar en él, de crear las categorías, elaborar toda la tabla que veis, los diferentes vídeos, la edición, luego ya sí que es cierto, que lo he hecho casi del tiro, en todas mis opiniones, que os estoy expresando ahora, pero como digo, un vídeo que, bueno, le he metido mucho cariño, mucho amor, y sobre todo, como digo, mi opinión personal, subjetividad, no os enfadéis, porque vuestro juego está muy abajo, o porque vuestro juego está muy arriba, no os pongáis muy contentos, es mi opinión personal, como sé que os interesa mi opinión, pues yo os la doy, porque me la estabais pidiendo sinceramente, ¿no? En los últimos vídeos y directos que he estado haciendo, pues la gente lo estaba preguntando, y aquí lo tenéis, creo que es relevante hacer este vídeo, que no había hecho nunca, y es bastante interesante, así que nada más, espero que el vídeo os haya gustado, nos vemos en el siguiente, hasta luego. ¡Gracias!